El actor Sean Penn hizo conocer a través de su vocero Mark Fabiani que solicitará a Netflix que retire la serie documental el día que conoció al Chapo, pues aseguran que podría existir una represaria en su contra de parte del Chapo. Penn aseguró en un comunicado que ni Kay del Castillo ni su equipo estuvieron presentes durante la entrevista que le hizo a Joaquín Guzmán y que la manera en la que lo narran es irresponsable, falsa y tonta. Mientras tanto, Kay del Castillo en una entrevista para ABC habló del documental y aceptó haber tenido relaciones sexuales con Sean Penn. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva Lunes a Viernes 10.30 PM Participa en Imagen Televisión